Nosotros vacunamos a nuestros hijos para poder protegerlos de COVID porque sabemos que la ciencia no miente y sabemos que el beneficio de que ellos estén saludables, no importa lo que pase, es más importante para mí y también porque queremos contribuir a la comunidad. Hay muchas familias que tienen hijos que están comprometidos con su sistema inmuno y queremos asegurar que nosotros hagamos nuestra parte para los que no tienen la oportunidad de vacunarse. Hola, somos la familia González de San José. Nosotros vacunamos a nuestros hijos y esperamos que ustedes también puedan hacer su parte.